¿Cuál vacuna es mejor que me apliquen? La respuesta corta es… entre las que ya tienen aprobación para uso de emergencia porque su información de ensayos clínicos fase 3 es pública, la que esté accesible para que te pongan. La respuesta larga es… sigue viendo este video. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. En este otro video, platicamos sobre cómo funcionan las nuevas tecnologías detrás de las vacunas. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. Hoy, en distintas partes del mundo, estas son las vacunas que han obtenido aprobación para uso de emergencia. Lo que sabemos hasta ahora es que estas vacunas son seguras de usarse. Notarás que la lista ahora incluye también vacunas de virus desactivados y no solo vacunas de mRNA o vector viral como las que te platicé en el video pasado. Poco a poco en el mundo se avanza en el desarrollo y producción de vacunas diversas. Adicionalmente, se siguen haciendo más ensayos clínicos para combinar algunas de estas vacunas, ver qué sucede si se alargan los periodos de espera entre la primera y la segunda dosis y otras circunstancias. La razón por la que decidí hacer este video es porque me parece que hoy hay dos grandes preguntas que mucha gente tiene. ¿Qué ha pasado con el asunto de AstraZeneca y esto de los coágulos sanguíneos? ¿Cómo puedo elegir la vacuna? Empecemos por la respuesta del tema de AstraZeneca. De acuerdo a la mayoría de los investigadores en este tema, esta vacuna es segura, eficaz y tiene un enorme potencial para proteger a grupos enteros de la población mundial. A diferencia de muchas de las vacunas que son más caras y deben almacenarse a temperaturas muy bajas, esta vacuna de Oxford a AstraZeneca se puede guardar en un refrigerador común y cuesta solo unos pocos dólares por dosis. Debido a que se espera que se produzca a gran escala, podría desempeñar un papel fundamental para disminuir la pandemia. Se han administrado más de 20 millones de dosis en países de la Unión Europea y el Reino Unido, al igual que otros 27 millones en India en una versión de la vacuna llamada Covishield. La vacuna también se está distribuyendo a través del programa COVAX a decenas de países de bajos y medianos ingresos. AstraZeneca ha comprometido 170 millones de dosis para COVAX y planea producir en general 3 mil millones de dosis para finales del 2021. Como paréntesis aclaratorio, COVAX es una alianza internacional que busca garantizar el acceso a las vacunas a todos los países aunque no cuenten con millones de dólares para asegurar por sí mismos la compra suficiente de vacunas para su población. Este pasado 22 de marzo la compañía dijo en un comunicado que un análisis preliminar había encontrado que dos dosis tenían una efectividad del 79% para prevenir el COVID-19 en un ensayo que incluyó a 32 mil 449 adultos en Estados Unidos, Perú y Chile. Ningún participante que recibió la vacuna fue hospitalizado o murió, a pesar de que el 60% tenía condiciones preexistentes asociadas con un mayor riesgo de enfermedad grave como diabetes u obesidad. AstraZeneca ha confirmado tener un 76% de eficacia contra COVID-19 sintomático, 100% contra infección severa y 85% de eficacia en personas de 65 años o más contra COVID-19 sintomático. Ok, pero… ¿y el tema de los coágulos? Más de 20 países detuvieron la aplicación de la vacuna después de algunos informes dispersos de condiciones raras de coagulación de la sangre principalmente en mujeres de 65 años o menos. Ha habido casos muy raros de trombocitopenia. De 20 millones de vacunados se reportaron 18 trombosis del seno venoso cerebral, 7 coagulaciones intravasculares diseminadas y esto implica una incidencia del 0.0001%. Esto se encontró en las primeras dos semanas después de la vacuna. El riesgo de incidencia de estos mismos problemas en la población en general, sin vacuna ni nada, es mayor que este porcentaje. En la población en general, los factores de riesgo para que sucedan este tipo de eventos cardiovasculares son tomar pastillas anticonceptivas, fumar, exceso de alcohol, obesidad, deshidratación y otras enfermedades virales como el propio COVID-19. Hoy, la OMS continúa recomendando el uso de esta vacuna ya que los beneficios identificados en los ensayos clínicos superan los riesgos y un comité de expertos de la EMA dijo el 18 de marzo que la vacuna era segura y no había evidencia suficiente para considerar que estuviera asociada con un mayor riesgo de coagulación de la sangre en general. Pasemos ahora a la segunda pregunta… Si en los medios suenan distintos porcentajes de efectividad entre una y otra y otra vacuna, ¿debería esperarme hasta que pueda vacunarme con la que tenga este porcentaje ideal? No, cuando puedas vacunarte, ¡vacunate! No importa si la vacuna es Chana o Juana… pero pero ¿y entonces estos porcentajes de efectividad no significan nada? Vamos a dar un paso atrás para tener una mejor noción de qué se hace en los ensayos clínicos. En general se invita a muchos voluntarios para ser vacunados de distintos rangos de edad con algunas exclusiones como en todos estos primeros ensayos se excluyeron los niños. Y bueno, se busca que los voluntarios tengan distintas características. A muchos en efecto les inyectan la vacuna y a muchos les inyectan un placebo. No se le dice a nadie qué fue lo que se les inyectó, se les deja seguir su vida y en el transcurso de los siguientes meses se hace el seguimiento de cuántas de estas personas contrajeron COVID-19 y la severidad de sus síntomas. En el ensayo de Pfizer, de los 43 mil participantes reclutados, 170 enfermaron. Si se enfermara la misma cantidad con el placebo o con la vacuna, entonces la vacuna no sirve, tendría una eficacia del 0%. El resultado fue que 162 de los que enfermaron habían recibido el placebo y solo 8 la vacuna. Como la vacuna evitó que 162 de los 170 vacunados se enfermaran, la efectividad calculada es de 162 entre 170 por 100 y eso es el 95%. Este número puede derivar en confusiones. Podemos predecir a partir de esas 43 mil personas que 5 de cada 100 vacunados van a enfermar, pues no. No se trata de un porcentaje de riesgo absoluto en toda la población, se trata de algo que llaman riesgo relativo. Se espera que las personas que reciben esta vacuna tengan 95% menos probabilidad de contraer el COVID-19 suponiendo que estén expuestas en las mismas condiciones a la misma CPI variante que estas 43 mil personas. El asunto aquí es que los ensayos clínicos se han llevado a cabo para distintas vacunas en distintos momentos. Cuando se hicieron los primeros ensayos clínicos todavía no había tantas variantes del SARS-CoV-2. Hoy sabemos que algunas de las variantes son más contagiosas, así que comparar los porcentajes de las evaluaciones clínicas con variantes distintas no aplica. Además, en el periodo de tiempo en el que se probó las vacunas de Pfizer y Moderna había menos contagios, y la propia probabilidad de una persona en el ensayo de cruzarse con un enfermo y contraer la enfermedad es distinta a la probabilidad de una persona que pudo participar en un ensayo clínico en diciembre-enero de toparse con un enfermo y contagiarse. Para poder comparar los porcentajes de efectividad entre distintos ensayos clínicos tendrían que realizarse, otra vez, bajo condiciones iguales y ante las mismas variantes. Esto por supuesto no descarta el trabajo que ya se hizo, es evidencia importante y útil. Lo más importante aquí es que las vacunas tienen por objetivo reducir los casos serios y los fallecimientos. Sabemos que aún vacunados, con la mayoría de las vacunas que conocemos para distintas enfermedades virales, la gente puede enfermar. Voy a introducir aquí un par de conceptos y el ejemplo con el cual yo los entendí. Uno es inmunidad esterilizante y el otro inmunidad neutralizante. Imagina que llega un intruso a tu casa. Si pudiéramos aplicar inmunidad neutralizante sería como encerrarlo en un cuarto para que ya no nos moleste. Inmunidad esterilizante sería llamar a la policía y asegurarse de que se lo lleven y no sea amenaza, no solo para nosotros, sino para nadie más en las calles nunca jamás. Porque claro que ahí le enseñarían a no volver a portarse mal, no piensen mal. Inmunidad esterilizante, que es cuando el riesgo desaparece para la comunidad, es el escenario ideal pero más difícil de obtener con una vacuna. De hecho, la vacuna contra la viruela era de tipo esterilizante, por eso es que esa enfermedad logró erradicarse en el mundo y el último caso que encontré reportado es de 1977. Inmunidad neutralizante es lo que esperamos con estas vacunas. Específicamente esperamos que la gente no llegue a tener una enfermedad seria que los lleve a ser hospitalizados o mueran. Y la evaluación de los ensayos clínicos, en este sentido, de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sputnik, tienen eficacias similares y nadie vacunado en los ensayos clínicos ha fallecido por COVID-19. Finalmente, quiero hacer referencia al Dr. Fauci, quien incansablemente ha mencionado que los efectos secundarios desfavorables derivados de haberse vacunado son mínimos, son raros y se ven en las primeras semanas. Quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros divulgadores del grupo We Tweet Science quienes explicaron varios de estos puntos que acabo de mencionar en sus hilos recientemente. Sigan nuestra arroba colectiva y a cada uno de nosotros en Twitter. Suscríbete al canal y si quieres apoyar la creación de contenido puedes hacerlo mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulto para los videos. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!